Test de física. Si ponemos una caja sobre una balanza, ponemos un dron y levantamos el dron, ¿cuánto peso marcará la balanza? ¿Marcará cero porque el dron está volando? Afortunadamente esto es un test que yo ya he hecho, así que no tengo que hacer suposiciones para decirte qué pasaría. Vamos a verlo. Como se puede ver en el vídeo, efectivamente el peso que se marcará será el del dron, porque aunque este esté volando y no haya contacto directo, contacto físico, por tercera ley de Newton sabemos que para que el dron se mantenga en el aire tiene que mandar hacia abajo una masa de aire a una velocidad equivalente al peso del dron y por eso el aire empuja la balanza hacia abajo con esa misma fuerza. Nunca te olvides de que Newton siempre está presente.